¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft de la serie Hardcore 2, episodio número veintitantos, veintiséis creo ya. Bueno, como os dije en el anterior episodio, vamos a ir a buscar el portal, ¿vale? Y lo vamos a hacer en este episodio. Si lo puedo abrir bien y si no, pues tendré que seguir con mis noches de búsqueda. A lo mejor me notáis la voz un poco mal, porque estoy malo a la garganta. Esa enfermedad tan mala que le puede pasar a un youtuber, ¿vale? No lo rompas, no te rompas, no te rompas, vale. Me quedan cerrados en mi corral de pollos. De pollo, mejor, ¿sabes? Porque solo es uno. A ver, si te dejo esa ahí vas a escapar, así que vamos a romperlo. Voy sin pico. ¿Sabes? O sea... ¿Qué cojones suena? ¿Me estáis oyendo eso? ¿Es el Nether? ¡Qué miedo! ¿Qué cojones es eso, tío? Hombre, esta es la versión 1.7.2, ¿vale? Todavía no he ido al Nether en esta versión. Pero, joder. Eso da miedo, tío. No me jodas. Vale, a ver. Necesitamos palos. Dime que tengo madera, jo. No me jodas. Tengo madera en serio. Sí tengo. A tope. Me voy a hacer hasta incluso dos. Ahí. He dicho dos. Ahí. No. Joder, se ha puesto a llover, tío. Me cago. Vale, a ver. Voy a hacerme los picos. Vamos a seguir buscando portal. Joder, estoy nervioso, estoy nervioso. Y ahí. Pues eso, que estoy un poquillo malo de la garganta, ¿vale? Claro, seguramente me lo notéis en la voz. No mucho, ¿vale? Pero algo sí me lo notaréis. Y nada, eso, que... Que a lo mejor... Se me nota un poquillo rara y ya está. Cosas. Sí, es el Nether. Al final es el Nether. Bueno, eso. Lo he dicho, ¿vale? Tenemos que encontrar el portal. Tengo 23 ojos, como veis. Y nada. Con un poquito de suerte lo puedo incluso abrir. Está por allá. Espero que no esté muy lejos, eso sí. Porque como me toque quedarme por la noche por ahí. La hemos liado. A ver, ¿quiere subir, hijo? Ahí, gracias. Bueno, tengo comida de sobra. Tengo 12 filetes aquí y 53 aquí. He puesto la interfaz grande, como veis, ¿vale? Está grabando a 1080, como siempre. Aunque luego se sube a 720, ¿vale? Porque si no me muero, mi velocidad de conexión es una mierda. Al menos de subida. Así que eso. Pero grabándose, se está grabando a 1080. 1080. Y nada. Seguramente me notéis la voz, porque es que se nota. Me la noto yo. Está así como rara. Así que no sé. Vale, seguimos fuera allí. De momento no se me ha roto ninguno. No seas tú el primero. Perfecto. Vamos a ir para allá. Y a ver si el cotado se portaría y lo abrimos. Tengo las coordenadas de mi casa. No os preocupéis, ¿vale? Que no me las he apuntado, ya lo sé. De todas formas es 500 y menos 500, ¿vale? Así que es muy fácil. No me voy a perder. Más o menos espero que no perderme. Bueno, y con el lag llegaremos al portal, ¿vale? Esto es así. ¡Eh! ¿Ves lo que te dije, tío? Lo tenía al lado de casa. Pero al lado. O arriba. Que puede ser otra cosa. Se me ha roto, ¿no? ¿Se ha roto? No jodas que se ha roto, tío. Bueno, de momento solo se me ha roto uno. Al menos se parece. De todos los que he lanzado. Sí, se ha roto, sí. ¿En serio va a estar en esta montaña, chaval? ¿Va a ser tan épico que va a estar así de repente? Hijo de puta lluvia, tío. Si pudiera quitarla con los comandos la quitaba, ¿eh? Pero es que no puedo. ¿Dónde está? ¿Y mi ojo? ¿Y mi ojo? No se ha roto, tío. No se ha roto. Ah, vale. Lo he cogido ya. Eje. Hostia, un zombie. Cuidado, ¿eh? Vamos a matarle. Claro, como esto está oscuro. Uy, un creeper y todo. ¿Por qué no vivo cuando le doy? Si tengo el... Voy a ver el sonido. A ver. No sé, parece que el sonido estaba bien, pero no se le oye. No sé. Vamos a seguir con lo nuestro. A ver. ¿En serio va a estar ahí arriba? Vale, hombre. Se ha quedado ahí atascado arriba. A ver. Obviamente estaría para abajo, pero... Porque nunca suele estar en plan aquí. Pero, oye, que... Vamos a tener que subir, ¿eh? Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, perfecto. A ver. Antorchas. Tenemos esa antorcha. Vamos a poner aquí esto. A ver, que no caerme. No caerme. Coño, es que tengo la esta. A ver. Tenemos que intentar entrar aquí. Es muy raro que aparezca el portal así. Pero, joder. Manda para allá. Para allá, tío. Me trabo. Vamos a ver si encontramos la cueva. O sea, al menos salimos a una zona que estemos más... Esa, la calle. Perfecto. A ver. Como está aquí dentro va a ser épico, ¿eh? Está ahí, tío. ¿Cómo va a estar ahí? El portal. Es imposible. Físicamente es imposible. Solo ha habido en un mapa que se haya generado en la superficie. Solo en una semilla, ¿sabes? Que se generó encima del océano, ¿vale? Era lo que es solo la habitación con el portal. No me acuerdo qué semilla es, ¿sabes? Pero es... La he visto. Creo que le ha enseñado el Ritz una vez en un vídeo suyo. Pero, joder. Que aparezca aquí va a ser la hostia. Al menos es que eso parece, ¿no? No, tío. Esto tiene que estar mal por cojones. Eso o está aquí abajo. Está aquí abajo. Vale, pues... Esto va a ser chungo porque estamos en hardcore y como me ahogue, me pego un tiro, ¿sabes? Así que vamos a abrir un hueco y en nada que pueda lo cierro para que no entre más agua. Y ya está. Porque es que si no, verás tú. Vamos a ir haciéndolo para que no me lleve la corriente. Esto tiene que ser en plan así, ¿vale? Porque es que si no... No tengo pala, así que tengo que hacerlo con la mano. Y, joder. Como este portal aquí lo podemos abrir hoy, ¿eh? En el próximo capítulo iría por él. A ver, esto... ¿Cómo lo hago? A ver... Claro, que si hago así... Eso va a seguir lleno de agua, obviamente. Es que es jodido porque estoy pensando una cosa. Pero claro, esa cosa es lo más hardcore que voy a hacer en esta serie. A ver... Nada, vamos a hacerlo así mejor. Ya veréis. A ver si sale. No sé si saldrá, ¿eh? Vale, ahora no puedo salir de aquí de ninguna manera. Pero se supone que si voy quitando el agua así con antorchas... Llegará un momento... ¡Oh! Sí, señor. Vale. Ahora no voy a tirar para abajo, obviamente. Voy a ir así en plan con cuidado. Porque tirar para abajo, como caiga la lava, la hemos liado. Así que vamos con... Con cuidado. Voy a poner una antorcha para que veáis. Y se supone que hemos encontrado el portal al lado de casa. Como siempre me pasa. Nunca voy con él minando naturalmente. Tengo que esperarme a coger los ojos que tengo que coger. Y al final lo tengo siempre al lado de casa. Porque se supone que está por aquí. Al menos tiene toda la pinta de que está por aquí. Vamos a poner una luz. Para que veáis. Ahí. Voy a tirar otro. Sí. Va para abajo. Vale. Pues está aquí, chicos. Y lo podemos abrir. Perfectísimo. Pues ya está todo hecho. Hemos encontrado el portal. Joder. Yo creía ya que iba a estar en la montaña esa. En plan así... A lo extraño, ¿no? Digo, ya está. Voy a ser el mejor. Por tener la semilla esta tan chula. Mira. Bueno, no. Esto es una cueva, ¿eh? No os confundáis. Y tenemos que tener cuidado. Porque puede haber... Bichitos. A ver. Quiero... Ahí. Vamos a ir bajando con cuidado. Chicos, no me voy a arriesgar para nada, ¿eh? Ya lo sabéis. Que no me arriesgo. Pero me tengo que tirar. Vale. Perfecto. Vamos a iluminar. Un creeper allí. Tenemos 21 hetes. Así que vamos bien. Mira. Esmeralda. Explota. Venga. Sí. Me da igual. Esmeralda. Esmeralda. A tope. Vale. A ver. Estoy a ver si lo veo. Vienen muchos zombies, tío. No suenan a andarles, tío. Y el sonido está bien. Mira. Me ha tirado algo. ¿No? Algo raro. No sé. No suena y el sonido está bien. No lo entiendo. Pero bueno. Da igual. Vale. Está por aquí abajo. Dámelo. Por aquí abajo o por arriba. Que puede ser. ¿En qué nivel estamos? Eh. No lo veo. No lo veo. En el 29. Creo que tiene que estar más abajo. A ver. Si se me cae un zombie aquí me mata. Así que vamos a hacer así. Y así. Y así ya no hay problema, ¿sabes? A ver. Voy a encontrarlo en cámara, ¿vale? No pienso hacerlo fuera de cámara. Uy. Me estabais esperando aquí. Vosotros con esa cara. Creeper. Ahí está. Sabía que había uno. Qué importante, tío. ¿Dónde coño está? A ver. Tiene que estar por aquí. Eso sí, ¿eh? A ver. No me quiero tirar por ahí. Porque puede que haya lava. Que es lo más fácil, ¿sabes? A ver. Ponte ahí. Ahí. Vamos, sube. Ya ves que se lava. Hay un creeper ahí esperándome, ¿sabes? Dos por uno. A ver. Vamos a comer. Voy a tirar otro macho porque yo no sé por dónde coño estará. A ver. ¿Para arriba? Pero bueno, ¿me estás vacilando o qué? Vamos a ver. ¿Dónde coño está el portal? No sé si lo he cogido, el ojo que he tirado. Creo que no. Bueno, si aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Dónde está, tío? Ahora para allá. Me está vacilando. Ya empezamos con los ojos, tío. Es que es lo peor, lo de los ojos. En serio. Yo no sé en qué pensaban, macho. Vale, pues voy a ir para allá porque cuando he tirado antes otro, también he ido para allá. Así que voy a ir para allá y ya está. Yo qué sé. Esto es así, ya lo sabéis. Así que no me queda otra que hacerles caso. Vamos a cerrarnos aquí para que no entre nadie. Ahí. Con esto ya no entre nadie. Y yo qué sé. Vamos a buscarlo. Tiene que estar por aquí, eso sí, ¿vale? Eso, seguro. Espero dar justo con la habitación porque como esa ya genera mal, que es lo más probable, siempre se generan mal. Pues si doy con la habitación, eso que me quito. Eso sí, como muera en este capítulo, verás. Si muero en esta serie tiene que ser ya luchando contra él. O sea, contra el dragón. No me va la otra muerte. Tengo que tener cuidado ahora de los... De los bichos estos que salen de las piedras, ¿sabes? Las ratillas esas. Nunca sé cómo se han llamado. Bueno, lo sé, ¿sabes? Pero nunca me acuerdo. Que junto... Bueno, hay un respawn en el portal, al lado del portal. Y piedras así que las sueltan, ¿vale? Alrededor de él. Así que tengo que tener cuidado. A ver, vamos a tirar otro. Ya, para allá, tío. Pero me estás vacilando, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Que el portal está ahí? ¿Me subo esa piedra y me teletransporto al Dien o qué? Venga, vamos. Al Dien. ¿Estamos tontos o qué? Si es que por abajo hay cosas. O sea, no puede estar por abajo la vida. Ahí, vamos. A ver. Me voy a quedar sin pico. Menos mal que me he hecho dos, tío. Vamos a bajar un poco, yo que sé. Voy a tirar uno. Voy a dejar de hacer tonto. No sé, tío. Se supone que está para abajo. Así que nada, vamos para abajo. Estoy harto. A ver, luz. Que por aquí se spawnean. No sé. No sé dónde está. No tengo ni idea. Vamos para abajo. Lo de la búsqueda del portal es que es lo peor. En serio, o sea... No sé qué pensaban, macho. Bueno, voy sin flechas y sin arco. O sea, tengo que... Bueno, con flechas sí voy. Pero está claro que con esto no me puedo enfrentar al dragón. Lo más seguro es que me mate, ¿vale? O sea... Las cosas como son. Y como me quedé sin flechas, me voy a tener que suicidar. Porque, al menos... Si no... Si no he destruido las torres, ¿vale? Tendrá que destruir a las torres ya. De igual si me quedo sin flechas. Porque puedo tirar de espada, ¿vale? Increíble, estamos. Son el 17. Va para arriba, tío. La madre que parió. ¿De coño está el portal? Si se puede saber. Bueno, con la puta gravilla, tío. Anda, cae. Pues nada, lo que va a ser un episodio buscando el portal... Va a ser un episodio haciendo un mongo. Pero a ver si. Yo no lo veo. Vosotros no sé si lo veréis. Pero yo no lo veo. Y se supone que está por aquí. Porque nos está marcando los ojos. Y me estoy perdiendo a lo tonto, ¿sabes? Voy a salir al mismo sitio otra vez. Míralo. ¿Es que estamos tontos o qué? Estamos tontos. No, no, es que me lleva para allá. Me lleva para allá todo el rato. Ahí está, míralo. Pues ya me dirás por dónde es. Porque yo no lo veo. Vamos a subir por aquí. Vamos a investigar un poquito la zona. Yo qué sé. No, es que por aquí es por dónde está. Míralo. Ahí está el que he tirado. Esto se ha bugeado, ¿eh? No tengo ni puta idea de dónde puede estar. Porque por aquí no creo que esté. O sea... No sé exactamente en qué nivel le suele aparecer, pero... Es que no tiene pinta de que esté por aquí. Porque es que hay más cueva, tío. Así que no sé. Me va a tocar buscarlo ya varios episodios. Lo que quería dejar hecho hoy, macho... Al final verás. Como venga un creeper por detrás. Me voy a acordar de hacer el episodio este para toda la vida. Así que ya verás que bien. Vamos a ver si lo encuentro, tío. Tiene que estar por aquí. A ver, ojo. Es que me manda para abajo, arriba, tío. No lo entiendo. Míralo. Esta piedra me manda. Siempre. No lo entiendo. No lo entiendo. Aquí está el portal. No lo entiendo, tío. O sea... No lo entiendo. Me va a tocar salir a la calle y buscar otro más alejado de mi casa. Porque otra cosa no sé qué hacer. Sabéis que hay varios portales repartidos por todo el mundo, ¿vale? Y si no sabéis ya lo digo yo. Pero joder, es que estos lados, tío. No me jodas. No, me va a tocar hacer eso, ¿eh? Alejarme mucho, mucho, mucho. Y buscar otro. Perdiendo así los pocos ojos que tengo. Pero bueno. Es que ya lo estáis viendo que es que se buguea. Es que solo se queda en esa... En esa piedra. En ese bloque. Cuando bajo, el ojo sube. Y cuando subo, el ojo baja. Cosas de Minecraft. Así que no sé qué cojones voy a hacer. En el siguiente capítulo lo seguimos buscando. No ha sido culpa mía, como ya lo habéis visto. O sea... Pero bueno, no sé. Me alejaré muchísimo. Si tuviera obsidiana, me metía al nether, andaba un poquito y saldría por otro portal para así alejarme un montonazo. Porque un bloque en el nether, o sea, uno de estos, equivale a 10, ¿no? En este mundo normal. Así que me alejaría un montonazo y ya está. Pero es que no. O sea, no voy a poder. Porque no tengo obsidiana tampoco y no me voy a poner a buscarla con lo que conlleva, ¿sabes? De poner a mirar al lado de la lava. Ya lo hice una vez y ya está hecho. Así que no sé. Sí, es cierto que puedo coger cuatro obsidiana así por las esquinas del portal que hay en el nether. O sea, que se genera solo. Pero claro, yo en el que tengo hecho no tiene esquinas. Si tuviera esquinas... Yo me entiendo, ¿vale? Si tuviera esquinas me podría hacer otro portal. Pero no. Así que... Estoy por tirar otro, tío. A ver, espérate. Que aquí se generan. A ver. Ahora va para arriba. Lo que te digo. Esto está gilipollas. Pues nada. Vamos a ir para allá a ver si lo recupero. Vengo arañas. A ver. Hemos llegado al dien. ¿Os imagináis que hemos llegado al dien así... De repente... A ver, cuidado que hay arena. Y si hay arena... Ah, no. Digo, va a haber agua. ¡Eh! ¿Qué hace esto ahí? No me ataca, ¿no? Es imposible que me ataque ese día. ¿Por qué me ataca? Me alojo. ¿Se acaba de hacer de día? Sí. Claro que si lo tiro me va a mandar para el mismo sitio. ¿Ves? Para allá. No te rompas, porfa. Bueno, chicos. Lo que haré será... Pues eso. Alejarme, ¿no? Me alejaré todo lo que pueda. Y ya está. Buscaré otro más alejado de casa. Una putada, pero es lo que hay. Me voy a un enderman. Ahora con cachondeo. Ahora salís cuando os da la gana. A ver. 500 y... Menos 500. Y eso, ¿vale? Voy a ir a casa. Lo dejamos ahí. Y ya está. No sé. No ha sido culpa mía. En el próximo episodio vamos a tomar por saco. Empiezo a tirar ojos. Y si veo que me mandan para atrás, pues iban andando para delante. Ya está. Porque como habéis visto... Eso sí, me voy a tener que alejar lo que no está escrito. Así que me prepararé todas las cosas ya para irme. O sea, dejaré esta casa. Ya para siempre. Y ya está. No sé. ¿Veis? Lo que os digo es las esquinas estas de los lados, ¿vale? Esto de aquí. El de Nether se genera ya con todos los bloques. Pero claro, este no lo tengo. Si lo tuviera, a lo mejor sí me lo podría hacer. Pero bueno. No hemos podido encontrar el portal. No ha sido culpa mía. Me prepararé flechas con los pocos pedernales que tengo en casa. Me haré un arco. Me lo encantaré. Porque como soy nivel 27, algo salaré de ello. Y ya está. Me lo prepararé. Y en el siguiente iremos a buscar otro portal más alejado. Lo siento, pero no se ha podido. Like, favoritos, comentar. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.